Metropolitan Bank Holding Corp, la sociedad holding de Metropolitan Comercial Bank, dice que está saliendo por completo de su vertical relacionada con criptoactivos. El año pasado resultó ser otro año turbulento para el sector de las criptomonedas. Desde una caída duradera del mercado y los exploits en las finanzas descentralizadas, DeFi, hasta el escándalo de FTX, ningún sector salió indemne. Para algunos, los acontecimientos en el espacio resultaron insostenibles para el negocio. Metropolitan Bank Holding Corp, el holding del Metropolitan Comercial Bank, MCB, con sede en Nueva York, anunció que abandona por completo su vertical de criptoactivos. En su comunicado, la corporación dijo que su decisión refleja los recientes desarrollos en la industria de los criptoactivos, junto con los cambios en el panorama regulatorio con respecto a la participación de los bancos en negocios relacionados con los criptoactivos. Según MCB, el proceso ha estado en curso desde 2017, y espera poco impacto financiero. Actualmente tiene cuatro clientes institucionales activos relacionados con criptoactivos, que representan alrededor del 1.5% de los ingresos totales y el 6% de los depósitos totales. Este desarrollo se produce junto con los procedimientos en curso del caso FTX que han mantenido el centro de atención en la criptoindustria. Los expertos pronostican un mayor escrutinio por parte de los reguladores de Estados Unidos hacia este sector en el próximo año. Sobre todo porque la Comisión de Bolsa y Valores, el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera y el Servicio de Impuestos Internos están tratando de aumentar las regulaciones y la supervisión de las criptomonedas. El 3 de enero, la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FIC, y la Oficina del Contralor de la Moneda, OCC, publicaron una declaración conjunta sobre los criptoactivos a la luz del caos de 2022. También destacaba su compromiso con las prácticas bancarias fundamentadas. Además de la supervisión sobre FTX, Binance también está siendo investigada por blanqueo de dinero en los tribunales estadounidenses. Esto ha llevado nuevos exámenes en cuanto a las relaciones de los fondos de cobertura con el exchange de criptomonedas. A pesar del escrutinio de la industria, algunos conocedores de la industria tienen grandes esperanzas para DEFI en este próximo año.